Hasta que llegó el momento en que Dios dijo, bueno, hasta aquí no más. Cuando vamos a pescar, le tiramos el anzuelo, se agarra el pececito ahí y él empieza a irse, a irse, pero cuando nosotros queremos, lo comenzamos a traer hacia nosotros. Es así como Dios obra en cada uno de nosotros. Por eso es tiempo de que tú hables de tu testimonio. Entonces, quizás tienes un testimonio más grande y poderoso que el mío y todavía nadie lo escuchó. Por eso comienza a hablar, no es la primera arma que te da Dios para que comiences a hablar de donde Él te rescató a tus vecinos y traerlos aquí a gozarse de la presencia de Dios. ¿Cuántos saben que está muy pronto la venida de Jesús? Está muy pronto, prepárate, Él te ha dado el tiempo, mire, cuando allá se pase el insta, estará tu nombre, el de tu esposo, el de tu esposa. Va a estar el de tus hijos. Por eso es tiempo, tiene que haber un despertar en ti para buscar de Dios, tener sed y hambre de Dios, dominar este cuerpo, esta carne, tiene que ser dominada. Como dice, en Gálatas 2.20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, Él vive en mí, Él es en mi todo, Él. Por eso es la alabanza que justamente dice, muy pronto vendrá Jesús y ahí donde usted está sigue, se exclamó, sigue abriendo su boca, le mandó de gloria a Él. Y diciéndole, gracias Señor, gracias Jesús por este lugar que me da. Por eso es la alabanza que dice, muy pronto vendrá Jesús. Gracias Señor, gracias de hoy. Alabado el Padre, toca la salva, 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 salva. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Gracias Señor, gracias Señor. Como mi ser, con gran pasión, te buscaré, tú me darás, todo tu amor, muy pronto vendrá, en tu promesa, de doce días. Pero en tu vida, entrego mi vida. Muy pronto vendrá, en tu promesa, de doce días, de doce días, de doce días, de doce días. Mi corazón, siempre lo voy, como mi ser, con gran pasión, te buscaré, tú me darás, todo tu amor, muy pronto vendrá. Mi corazón, siempre lo voy, como mi ser, con gran pasión, te buscaré, tú me darás, todo tu amor, muy pronto vendrá. Amén. 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 le doy gracias a Dios por esa persona que usó Dios para que orara por mí y esa persona justamente es mi madre fue mi madre la que oró hermanos por 20 años para que Dios estuviera cantando este rey de reyes y señor de senor alamado sea su nombre levántate que Dios tiene cosas grandes para ti no eres Pilar que se da de su alma y que también se haga de trabajar por eso ha puesto la mirada en ti por eso esta alabanza que en la suletra hace justamente todo mi madre oraba por la voluntad y mamá que Dios sea el Señor en el nombre de Jesús mi madre oraba por mí cuando no pero pecadores le presentaban el señor esa humilde petición que hubiera en mi corazón ganar ganar recuperación eso era lo que ya me pedían su vención hoy que gozo ayer en mi alma porque en ti hoy me salvo escucho las peticiones de mi madre en la oración por eso por eso Jesús derrama esa bendición en cada madre padre que se encuentra aquí aquí ayer que está lejos señor en nuestro país tócalas y tócalas mi padre le va a su voz hacia el cielo en la oración yo nunca quise escuchar los consejos de su voz más bella con bella mi amor me agrada el salvador ella siempre merecía hijo mío un cambio oh que gozo ayer en mi alma porque en ti me salvo escucho las peticiones sin el mar que en la oración gracias 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 que Dios me la bendiga en el fondo de la actitud vamos a seguir con este programa gracias a todos y a todos gracias